Acá en el cantón lo que se nos ha venido aumentando es en el asunto de los hurtos, los robos, edificaciones y lo que corresponde a asaltos a vivienda. Como el subjefe de la delegación Rigoberto Elizondo lo indica, esos son los delitos que se presentan con más frecuencia en Pérez Celedón y los cuales se están incrementando en los primeros meses del año. Por esa razón es que visitarán las comunidades, llevarán la prevención puerta a puerta y tendrán están informativos en sitios como el parque y el mercado municipal, los cuales inician a partir de este jueves. Ya estamos trabajando en ese proceso, vamos a tener stands de información hacia la ciudadanía en lo que corresponde al parque de Pérez Celedón, lo que corresponde a la terminal y vamos a estar abriéndonos algunos sectores que se nos ha incrementado el índice de delitos contra propiedad. ¿En otros pueblos, dice usted? Otros barrios prácticamente, porque una de las situaciones que se nos da aquí una característica es que la situación se nos eleva más en lo que corresponde a San Isidro, Centro y Daniel Flores. La intención es que los oficiales tengan más contacto con la población, brinden consejos con el objetivo de evitar los delitos. Esos stands los vamos a estar manejando prácticamente por lo menos uno por semana, moviéndolo entre el parque y la parada de autobuses, la terminal. La idea es estar entregando brochures, que la gente se acerque, dar consejos. Correcto, exactamente esa es la idea, poder darles información de prevención, consejos para poder cuidar sus pertenencias y cómo poder manejar una situación más segura, un cantón más seguro. Vamos a tratar de tener por lo menos dos, tres oficiales repartiendo información, atendiendo a la gente, respondiendo consultas y manteniendo, dicho sea de paso, la seguridad en el área. La intención de la institución es acercarse a la población. La fuerza pública ha venido cambiando hoy por hoy y el día de hoy nosotros apostamos más a la comunicación, apostamos más al trabajo en conjunto con la población, con la ciudadanía, comercios y todos en general, porque la seguridad es parte de todos. Las autoridades esperan que las personas cuiden más sus pertenencias y eviten los robos.